En Primo Fitness, contamos con personal que hable español que puede ayudarle a seleccionar los equipos de gimnasio que se ajusten a tus necesidades y presupuesto. Ofrecemos precios al por mayor para distribuidores y precios de paquetes para propietarios de gimnasio. Nuestro equipo se puede comprar usado, completo y funcionando. También tenemos servicios de mantenimiento y remanufacturadas. Se puede pintar las máquinas del color personalizado que usted guste. Estamos ubicados en Santa Ana, California, cerca del aeropuerto John Wayne. Hay empresas de transporte de mercancías que podemos recomendar para las entregas de tierra o formar. Y podemos ayudarle a encontrar un agente de aduanas que le puede dar información sobre los impuestos y puede ayudarle con el papeleo. Déjenos saber cómo podemos ayudarle a conseguir el equipo que desea.